Hoy voy a ser políticamente incorrecto. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero me parece a mí que hay muchas ciudades que no nos quieren. Este es un podcast de Autocaravana Práctica. Y sí, desde hace un tiempo, desde que tal vez empezó a explotar el fenómeno de las autocaravanas en España, un fenómeno que en Europa es absolutamente común, pero que aquí todavía era algo prácticamente desconocido y solo para un grupo selecto de gente que le gusta justamente poder desplazarse a su aire por cualquier lado y sin tener la atadura de estar fijo en un departamento, fijo en un camping, fijo en un lugar. Si no, moverse. Y esto es básicamente la historia de cualquiera que tenga ganas de moverse en una autocaravana. Poder tener esa libertad que nos permite movernos si no nos gusta el lugar de un día para el otro y si nos gusta justamente quedarnos. Pero parece que hay algunas ciudades, sobre todo las medianas y más grandes, que empezaron a ver esto como un problema. O sea, como que, no, esto de que haya tanta cantidad de autocaravanas parece que no nos gusta porque al final terminan estacionando en cualquier lado y esto la verdad es que esto... A ver, esto es un tema, ustedes lo saben perfectamente. Siempre los abusos van a dar problemas y eso es absolutamente verdad. Pero vamos a analizar esto desde dos puntos de vista. Primero, del punto de vista particular de cualquiera del colectivo que tiene ganas de moverse un poco por el país y después del punto de vista de las ciudades y sus políticos gobernantes. Primero, del punto de vista particular, personal, de la gente, ya le digo, que tiene ganas de comprarse una autocaravana, de alquilar una autocaravana... A ver, yo no lo veo absolutamente mal esto. Esto es algo común en muchos lugares de Europa. En Alemania hay muchísima gente que es dueña de una autocaravana que cuesta 150.000 euros y no es dueña de su casa. Alquila una casa y es dueña de autocaravana y es absolutamente común. En Francia también es absolutamente común, en Bélgica, en Holanda... A ver, ¿por qué aquí es diferente? No sé, por ahí tal vez el español durante muchos años quiso tener su departamento en la costa, si puede, la casa en el pueblo, lo que sea. Tiene un lugar fijo para ir de vacaciones y eso fue lo normalizado. Y la gente que iba de campamento, si quieren esa expresión, era una minoría. Pero las cosas están cambiando porque cambian las generaciones e inclusive la gente que es más grande también cambia de ganas de hacer cosas diferentes. Las ciudades, ¿qué pasa con estas grandes ciudades? ¿Qué pasa con estas ciudades que dicen, no, las autocaravanas son un problema? Tenemos que regularlo. Bueno, la verdad es que al final no se termina regulando, sino lo que se termina es prohibiendo. Cada vez son más las grandes ciudades que están prohibiendo el aparcamiento de caravanas y autocaravanas, sobre todo autocaravanas, que son las que se mueven justamente, autocaravanas, camper y cualquier cosa que se le parezca. Lo están prohibiendo de alguna manera o de otra manera. En estos últimos tiempos yo tuve la oportunidad de visitar la costa del Mediterráneo, ya van a ver los videos que hemos hecho ahí, y empezamos a notar, lo que seguramente ustedes ya notaron, es que cada vez hay más carteles que dicen prohibido aparcar autocaravana. Carteles que inclusive, yo diría, están justitos, justitos en el límite de la legalidad, porque digo, ¿qué diferencia hay entre un autocaravana y un coche? Demasiado a poco, ¿eh? Misma cantidad de, el mismo permiso para conducirlo, prácticamente el mismo tamaño si el coche es grande, puede ser que sea más alta, bueno, es un vehículo de vivienda, pero bueno, hay otras que fueron un poquito más inteligentes y lo que hicieron fue decir prohibido el aparcamiento de vehículos de más de 5 metros. Y no voy a decir cuáles son las ciudades, pero seguramente ustedes conocen más que yo alguna. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, por supuesto que tienen derecho a hacerlo. Imagino que desde el punto de vista legal, alguno experto lo sabrá, existe la posibilidad que cualquier ayuntamiento tenga una normativa para prohibir que las autocaravanas estaciones en un determinado lugar de la ciudad y, en algunos casos, en ningún lugar de la ciudad. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que no les gusta del turismo en autocaravana a estas ciudades? ¿Cuál es el problema? El problema es que es masivo, que hay en un estacionamiento 25 autocaravanas y hay 4 coches. Puede ser, sí, es posible, pero la verdad es que en las grandes ciudades hay otros problemas que son tan grandes o 10 veces más importantes que esto. Porque a la vuelta de donde está ese cartel hay un botellón el sábado y se juntan 1.500 chavales y hacen un desastre y parece que ese desastre no les preocupa a las mismas grandes ciudades. Pero sí les preocupa que una, dos o cinco autocaravanas estacionen en un lugar público como es la calle. Un lugar que habría que recordarle a esta gente que maneja los ayuntamientos que existe, que es público y que lo público es de todos. No es de ellos, sino que es de todos. Todos pagamos impuestos y cualquiera que haya comprado un autocaravana sabe perfectamente la cantidad de impuestos que pagó para poder tenerla y para poder disfrutarla. Pero miren, yo sé que hay mucha gente, gente políticos importantes que piensan que, no sé, las autocaravanas son como los hippies. Y yo no sé si recuerdan a las abuelas cuando decían que los hippies tenían mal olor, que los hippies hacían, que vayas a ver lo que hacían adentro de esas carpas, ¿no? Y vayas a ver por qué no se cortaban el pelo. Y esto parece parecido, ¿no? Como que, ¿qué somos? Tenemos mal olor las autocaravanas, las campers, las furgos, tienen mal olor, dan mala imagen. Hacemos cosas raras adentro de ellas. No nos cortamos el pelo, no nos bañamos. ¿Será ese el problema? O será lo que dicen otros políticos que dicen, no, no, lo que pasa es que las autocaravanas, el turismo de autocaravanas no deja un euro. Esto no sirve para nada. Al único que le deja dinero, el turismo de autocaravanas, es al líder y al mercadona porque la gente lo único que hace cuando viene a mi ciudad es comprar en el líder y al mercadona cuatro cositas y se va. No es verdad, no es verdad. A ver, si hasta los alemanes que les gusta irse a dormir a las siete de la noche y que son bastante, bastante amarretes, eso es la verdad, y los franceses lo mismo, y muchos europeos, no les gusta gastar mucho porque hacen un turismo diferente, por ahí están dos meses o tres meses en la calle, es comprensible. Pero digo, si hasta esa gente que gasta muy, muy poco, gasta mucho más que eso. No solamente gasta en el líder, en el mercadona, parece que esta gente se olvida, estos políticos se olvidan de que la gente, que uno compra combustible, que uno compra comida, que uno sale de vez en cuando a cenar, a comer, a desayunar, y sobre todo el español. El español tiene la posibilidad de tomar una cerveza y la va a tomar, la va a tomar en el barcito que esté más cerca y va a pagar un euro cincuenta, dos euros, y puede tomar un cafecito, si puede comerse un bocadillo, siempre lo va a hacer el turismo español. La autocaravana no es para quedarse en la autocaravana a cocinar adentro de la autocaravana. Y eso es economía. A ver, yo entiendo que a los políticos, sobre todo a los importantes, esos que ya tienen chofer, les cuesta entender lo que es la economía real, la economía de verdad, la de todos los días, la microeconomía, como se le dice, como dicen los expertos. Eso de que ir a comprar una barra de pan, para ellos no es economía. Quiero decir, para ellos la economía se maneja en Bruselas o no sé dónde, porque no entienden que cuando uno va a comprar, cuando uno consume, le está dando trabajo a la gente. Y esa gente trabaja en la ciudad y paga impuestos en la ciudad y consume en la ciudad. ¿O de dónde se creen que saben las chicas que trabajan en el mercado ahora no es líder? ¿Vienen de Marte? No, no vienen de Marte. Viven en la ciudad donde ustedes gobiernan. Entonces, como viven en esas ciudades, también consumen en esa ciudad, pagan impuestos en esa ciudad y hacen que, en el caso de que uno compre, mueva la economía. Por más que sea un granito de arena, por supuesto, si yo compro una barra de pan, con eso no voy a solucionar la economía de una gran ciudad. Pero en la medida de que todas estas microacciones se multiplican, es como funciona la economía. Se los digo porque hay políticos que no tienen la más mínima idea de cómo funciona la economía en el mundo. Y volviendo a los hippies de los 70, esto de que las autocaravanas son una molestia, mejor tenerlas lejos, mejor fuera de mi ciudad y para eso prohibamos todo lo que sea posible prohibir. Primero creo que es una mala decisión. Primero creo que es una mala decisión. Creo que hay muchos políticos, sobre todo en las grandes ciudades, a veces los alcaldes de los pueblos la tienen muchísimo más claro y han comprendido que el turismo de autocaravana puede ser un negocio para ellos, para su pueblo y para su entorno, para toda la zona. Cuando se empiezan a multiplicar las áreas de autocaravana se empiezan a hacer circuitos y eso hace que toda la zona empiece a prosperar. Pero en las grandes ciudades, claro, las cosas son diferentes. ¿Qué pueden hacer 40, 50 autocaravanas? No, demasiado. Y está claro que seguramente no pueden hacer demasiado. Pero más allá de que no somos solamente personas que compramos en el líder y en el mercadona, sino que el turismo de autocaravana es mucho más que eso, yo creo que las grandes ciudades lo que tienen que hacer es un esfuerzo para poder encauzar este turismo de una manera que sea lógica y que sea justa. A ver, está bien, vamos a suponer que no se puede estacionar en un lugar, en otro lugar, porque cuando hay demasiada cantidad de lo mismo puede llegar a molestar. También sabemos que hay gente que no es lo suficientemente civilizada, que empieza a sacar una silla, una mesa, hacer una barbacoa. Todo eso lo sabemos y está claro. Y no está mal que los que se regule, no está mal que los políticos de estas grandes ciudades hagan regulaciones. Pero en vez de construir, como digo siempre, se prohíbe primero. Lo primero que se hace es prohibir sin dar una alternativa. Y miren que hay ciudades grandes, sin embargo, que la tienen clara y han hecho mucho, mucho por el colectivo. Les recomiendo que vean nuestro video que hicimos en Zaragoza sobre el área municipal, que estando lejos de la ciudad, pero muy, muy bien conectada, de forma totalmente gratuita, podemos quedarnos, conocer esta hermosa ciudad y la verdad, no molestamos a nadie, nadie nos molesta a nosotros. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que hay que hacer en una gran ciudad. Y esto también lo hemos visto en Vitoria, lo hemos visto en Castellón, lo hemos visto en muchas ciudades grandes que ya tienen claro que el turismo de autocaravana no es ese turismo que hay que desplazar y prohibir, sino que es un turismo con el que hay que convivir y que la ciudad tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la ciudad? Bueno, ahí es donde empieza el tema, bueno, hay que invertir unos céntimos, hay que invertir unos euros. Total, muchachos políticos, les estoy hablando a los políticos, a los políticos de esas grandes ciudades, si ustedes gastan dinero en cualquier cosa, hacen cualquier cosa, no voy a ponerme a decir todas las cosas que se hacen en grandes ciudades y que después no terminan yendo nadie, no terminan sirviendo para nada, no voy a criticar eso, pero bueno, ¿por qué no destinan unos euritos para hacer un área de autocaravanas gratuita, que tenga los servicios mínimos y nadie está pidiendo que tenga una ducha con jacuzzi? Lo único que se pide es que tenga un lugar decente, razonable, seguro, que sea, que esté afaltado, por ejemplo, que tenga un baño, que tenga una buena área de servicios, que tenga para limpiar el pot y para cargar aguas y nada más y que esté más o menos bien comunicado, no que haya que hacer cuatro horas para llegar al centro de la ciudad. Eso es lo único que se les pide. Si las ciudades hacen eso, se termina el problema de que las autocaravanas estacionan en cualquier lado, porque ¿quién va a ser tonto estacionar en la mitad de una calle exponiéndose que en una gran ciudad le rompan una ventana, le roben, le hagan cualquier cosa cuando puede ir a un lugar seguro, gratuito y que además se junta con los mismos compañeros que están en lo mismo? A ver, es simplemente pensar un poquito y vuelvo a repetir, se gasta dinero en cualquier tontería, ¿cuánto puede costar hacer un área de autocaravanas y cuánto puede costar mantenerla cuando los recursos que tengas son muy pero muy limitados, como dije hace un ratito, muy limitados, ni siquiera hace falta el baño, ni siquiera, pero cuando son muy muy limitados es más o menos lo mismo que mantener una plaza o inclusive menos porque ni siquiera hay que cortar árboles y si ustedes en sus ciudades manejan no sé plazas, manejan lugares públicos donde tienen gente donde tienen gente trabajando ¿por qué no pueden hacer lo mismo con un área de autocaravana? Si siempre hay un lugar, en una gran ciudad siempre hay un terreno disponible para poder hacerlo se lo digo pero bien o sea con el sentido de decir ¿por qué no lo hacen? y en vez de poner los carteles prohibido estacionar aquí prohibido y prohibido ¿por qué no? si quieren prohibir y si quieren regular ¿por qué lo que no hacen es decir miren, este lugar está prohibido vayan al área de autocaravana donde está permitido? entonces después así no nos quejamos porque si nos ponen una multa después por estacionar en el lugar incorrecto vamos a decir pero si teníamos el otro lugar que es muy tonto entonces conviene conviene tener esa alternativa y algo que también tienen que tener claro el turismo de autocaravanas ahora no es como era el turismo de camping de hace 30 años atrás la gente que hoy es dueña de una autocaravana ha invertido mucho dinero en esa autocaravana a veces lo mismo o más que cuesta un apartamento en la costa o en cualquier lugar eso significa que esa gente dispone de suficiente dinero como para consumir en su ciudad y lo mismo pasa con estas parejas de chicos jóvenes que por ahí tienen 30 30 y pico años y no quieren de vuelta ir a alquilar un apartamento o no quieren ir en un hotel porque por ahí tienen un perro o tienen una criatura muy pequeña entonces dicen bueno vamos a alquilar una autocaravana para poder pasar unos días bien y conocer cómo es esto a ver si nos gusta después seguimos y tal vez la compremos bueno esta gente está pagando entre 100 y 150 170 euros dependiendo la temporada por el alquiler de una autocaravana por día entonces a estos señores políticos de las grandes ciudades tienen que entender que una persona una familia una pareja que está dispuesta a pagar 150 euros de alquiler por día a una autocaravana o a una pareja jubilada que se ha gastado 60, 70, 80 o 100 mil euros en una autocaravana tienen un poder adquisitivo suficiente para que desde el punto de vista económico les convienga también a las ciudades así que no hay excusa no hay excusa este no es el turismo hippie de los 70 por más que algunos políticos piensen que sí no hay excusa este es un turismo diferente es un turismo que le puede servir a las ciudades tanto como sirve el turismo de apartamento como sirve cualquier tipo de turismo normal es uno diferente y así como hay empresas como que hacen que construyen hoteles gente que construye apartamentos para poder para que venga el turismo de ese tipo ese tipo de turismo a la ciudad también ustedes tienen que construir las áreas de autocaravanas porque si dejamos todo a la iniciativa privada lo que va a pasar es que solamente va a haber áreas de autocaravanas privadas y el problema de las áreas de autocaravanas privadas es que es complicado poder autorizarlas tener la licencia en las grandes ciudades entonces estas áreas últimamente están terminando en los polígonos porque parece que también como molestan en todos los lados molestamos en todos los lados el área hay que ponerlo en el polígono el lugar más feo de la ciudad y encima queremos que un privado haga una inversión de bastante dinero y después cobre 5 euros y eso no es posible porque un privado pone un negocio para ganar dinero no lo pone para perder dinero mientras que el estado tiene la obligación tiene la obligación de utilizar los recursos que son públicos para lo mejor de la sociedad para que sea para que todos todos los colectivos todo el mundo podamos disfrutar también de los beneficios de ese estado porque si no ese estado se convierte simplemente en el defensor de una parte de la sociedad y no del todo que es lo que debería hacer ahora como conclusión ustedes me preguntan ¿soy optimista con respecto a esto? y la verdad es que no sé no sé porque miren esto no se trata de izquierda o derecha hay ayuntamientos de derecha y ayuntamientos de izquierda que hacen absolutamente lo mismo algunos son amistosos y otros no son amistosos con el colectivo de las autocaravanas y la verdad es que a veces me pongo a pensar en una cosa digo hemos estado en ciudades en ciudades grandes donde en el centro de la ciudad está llena de manteros que están vendiendo productos ilegales falsificaciones pobres muchachos que en definitiva son presas de esas mafias que los tienen porque esos productos no los hacen ellos esos productos los hacen grandes mafias y se autoriza eso y al lado hay un cartel que dice prohibido estacionar una autocaravana entonces el sentido de la ilegalidad y de la legalidad a veces está bastante pero bastante conversado entonces vuelvo a decir como conclusión somos optimistas no lo sé la verdad la verdad es que creo que lo tienen que entender también entiendo que a veces los políticos en las grandes ciudades están tan pero tan alejados de la realidad que qué les va a interesar este tema este tema no tiene absolutamente nada que ver con sus prioridades en un pueblo las cosas son diferentes porque en un pueblo el alcalde tiene contacto con todos los vecinos con todos los problemas a diario entonces el tipo sabe perfectamente cuando está funcionando cuando el pueblo se queda sin agua cuando hay problemas con la electricidad y cuando es necesario levantar el pueblo por ejemplo construyendo un área de autocaravana pero los políticos en las grandes ciudades no los políticos en las grandes ciudades tienen chofer tienen asesores tienen secretarios están lejísimos de la realidad y a menos que tenga la suerte uno de que ese político alguna vez haya tenido un autocaravana y haya salido a recorrer el mundo la verdad es que las cosas no las veo demasiado optimistas esperemos esperemos que alguna vez haya una legislación nacional que regule esto pero a su vez es necesario que las grandes ciudades construyan áreas de autocaravanas en la medida de lo posible gratuitas o de bajo costo a veces ya también lo he dicho antes que no es necesario que sea gratis uno puede pagar 4, 5, 6, 7 euros 10 euros para estar en una gran ciudad porque es una de las maneras de conocerlas y además y además y además es una de las maneras de que mucha gente que viene del exterior también las conozca y que el turismo internacional no termine solo en la costa no termine solo en Madrid en Barcelona y en alguna ciudad más sino que llegue a todo el país eso es lo que pasa en Alemania eso es lo que pasa en Francia que cuando uno termina recorriendo al final termina conociendo un montón de ciudades medianas y un montón de ciudades que ni se le ocurriría que las iba a conocer ¿y por qué? y porque el ayuntamiento colocó una buena área de autocaravanas que tal vez cueste 4, 5, 6 euros y en ese lugar uno dice voy a parar por acá y cuando para come la cervecita el pan el supermercado el gasolio y esto y esto y esto mueve la economía permite que todo el mundo pueda desplazarse siempre de forma legal y en definitiva lo que está haciendo es cumplir esos lugares esas ciudades con lo que deben de cumplir que es que todo el mundo tenga la posibilidad de poder tener un pedacito de todo y no que algunos estemos discriminados y nos manden como a los hippies al peor de los lugares gracias por escucharme hasta la próxima